acá también cuántas raciones están haciendo 2.80 por día de qué día a qué día de lunes a viernes hola permiso ¿se puede? sí y acá también contarnos lo del gas acá bueno nos calefaccionamos con leña usamos las garrafas solamente para la cocina son las que usamos para son muchas joyas las que usamos estas cocinas las consiguieron ustedes a base de luchas de planes de lucha se consiguieron a nivel nacional y bueno y algunas provinciales y otras que hemos hecho actividades nosotros mismas que hemos hecho menta de empanada y eso y hemos comprado también algunas cosas por ejemplo las mesas y los bancos las han hecho las compañeras ellas mismas las han hecho han pedido donaciones de maderas a los cerraderos y bueno no han donado hicieron otras cosas más y bueno y bueno así que bueno y acá con el viento Ana como haces con el tema hemos comprado este techo lo hicimos en muy poquito pudimos va a ser un gran esfuerzo hicimos el techo nuevo así que estamos bastante protegidas porque estaba se llovía más adentro que apara así que bueno es más o menos lo que donde se hace el comedor y merenderos acá estamos por terminar el espacio de niñez que va a ser ese que está ahí al lado que es donde que le llamábamos el de guardería donde las mamás traen sus nenes para cuando hacen sus horas de trabajo se piden los nenes ahí se les da una merienda o un desayuno si es a la mañana temprano depende de las horas de trabajo de las mamás así que como ahora con el tema de pandemia no están viniendo los nenes solamente nosotros estamos trabajando acá la mayoría somos delegadas y acá vino algún funcionario alguna vez se sentó acá acá estuvo acá ahí que era el trailer que en ese tiempo era solamente lo que teníamos estuvo el gobernador cuando recién arrancó haciendo recién arrancó haciendo su campaña para ser gobernador de hoy estuvo acá en la salita y compartió con nosotros donde vio la provisión del detectil no sé si querés ver algo de lo que tenemos fue muy amable que se cortó la luz ¿no? o vino no, no, no no volvió así que no va está sin luz ahora sí estás preparando la comida sin luz sí bueno, no va a poder ver bueno acá estuvo el gobernador donde nos prometió máquinas, telas porque nosotros hacíamos claro pero hacíamos pintorcitos que eran para donar y una venta que teníamos a nivel nacional con el gobierno y bueno nunca llegó ninguna de las ayudas que nos prometió tenemos incluso grabaciones donde él se comprometía a ayudarnos a darnos la mano teníamos la panadería ahí al lado porque era todo muy chiquitito y bueno así que estuvo él y la gente que lo rodea toda, toda la gente que hoy está en el gobierno actual así que bueno una más una más de las mentiras que lamentablemente el gobierno nos ha echado y nos da no nos dijo en la propia cara pero bueno acostumbrado a todo esto seguimos luchando seguimos luchando por este espacio donde hay mucha gente que viene a buscar su alimento y eso es lo importante que día a día funcione me decías cuánta gente está veniendo a buscar hoy por ejemplo bajo cero cuánta gente vino dos ochenta son diarios dos ochenta diarios exacto eso no pero si ustedes notan ahí que está subiendo eso sí, no que va subiendo día a día hoy estábamos sacando cuentas de gente nueva para ver cuántos se habían acrescentado y bueno y en el merendero también alrededor de 50 chicos por día de luna a viernes 50 chicos por día de luna a viernes y no te mandan ni un yogur no hubo un hombre que colaboraba con nosotros que nos traía pero bueno ahora está en Plotier haciendo campaña ayudando allá así que no vino más esa era la única ayuda que una vez recibimos de yogur y bueno era de ahí lo like ahora ya no recibimos ninguna ayuda más o sea que los chicos del merendero es lo que ustedes consiguen exacto lo que nosotros tratamos de hacer día a día es producir cosas nuevas por ejemplo las chicas acá hacen pasta frola siempre hay una variedad distinta para que los nenes por lo menos puedan salir del pan simple y común así que bueno se esfuerzan día a día nos esfuerzamos para que se hagan cosas variadas así que eso es lo más importante así que pero como vos ves siempre peleando con la garrafa que es nuestra lucha más grande que es que por ejemplo que el garrafero no se vaya a quedar sin garrafa para que nosotros podamos cargarla porque si no tenemos que salir a comprar que también es plata que tenemos que poner nosotras así que es bastante es un sacrificio bastante grande tener que estar todo el tiempo que no te vayas a quedar a empezar a cocinar y que te vayas a quedar sin gas el continuo trabajo ese después también ayudamos con la cocinita de leña a calentar agua porque como en las cocinas por ahí no da el abasto ¿cuál es la cocinita? esta de acá que esto nos donaron también porque hacía demasiado frío ¿cómo se llama? ahí ponemos una olla también para ayudar a calentar el agua para cocinar claro porque por ahí nos dan abasto por ejemplo esa cocina tenía dos de las cuatro andan dos nada más así que tenemos una cocina y media pero bueno ayuda ¿y desarrollo social cuando ustedes le plantean esto qué te dice? uno de los que están educados tan serios no ellos siempre te dicen que bueno que van a ver que van a que van a que van a ver que pueden hacer es como la palabra siempre tiene la misma versión así que no cambia es que vamos a hacer vamos a sentarnos a ver en qué podemos cambiar pero eso son palabras que van y vienen a la hora de la realidad seguimos la de esta realidad claro que no no llegan las ayudas necesarias nosotros las organizaciones sociales somos los que venimos sosteniendo ningún acá hay el centro comunitario que es del gobierno está cerrado de que empezó la pandemia está cerrado entonces por eso también es la demanda crece cada día más porque ellos cerraron su puerta y se lavaron las manos y las organizaciones sociales FOL y todo el PO y todas otras organizaciones somos los que venimos trabajando en todos los barrios no hemos parado porque estamos en diferentes partes acá en el oeste entonces las necesidades crecen y tenemos que estar trabajando y creemos que esto es la manera de salir de la crisis trabajando y ayudando a los más pobres a los más necesitados estaba viendo el techo me imagino un día de con la nevisca ¿no? este es un freezer te invito a que vengas a las 7 de la mañana cuando llegamos nosotros un freezer así literal así que llegamos bueno aquí quiere decir que las tujitas es efecto la pasamos medio con bastante frío pero bueno si de hecho las compañeras están trabajando con camperas así como me viste llegar hoy está encapuchada y estamos todo el tiempo con muchas camperas porque hace frío la verdad que pero bueno le ponemos onda como arrancamos así que bueno estamos la idea es trabajar con la mejor onda posible y bueno y lo hacemos como sal gente que está ahí esperando ¿a dónde está esa gente? acá a la vueltita de las 12 de las 11 que está ahí gente esperando hasta la 1 y media ¿hasta qué hora se quedan? hasta la 1 y media que empiecen a entregar y robar que te alcance la garrafa y robar que te alcance en 10 garrafas acá cuando tienes 50 personas afuera sí siempre hacen lo mismo sí siempre hacen lo mismo siempre que llega o sea que hay gente que se queda sin nada sí hay mucha gente que viene a buscar pero hay cola que sabe hacer la cuadra la esquina y vuelve auto para ir a la planta el día de la lluvia abajo la gente empapada y acá nos dijeron en un merendero que había algunas garrafas con agua sí encima de eso te dura un poco la garrafa se puede ir a grabar ahora se puede ir a grabar ¡Aquí se puso la gente aquí! Hola Acá no hay como se llama No hay necesidad que alcanza Acá la gente no se puede cuidar Ante la necesidad de tener que cuidar Tiene que venir a hacer la prevención Acompañar el FOL Están de temprano Hola, ¿qué tal? ¿Lo entregaron todavía? Porque dijeron que estaban esperando el otro camión A los chicos que vienen ¿Que llegaron si gasa? No, todavía no Dijeron que viene el horario normal Este es el horario que está Este es un refuerzo nada más por si viene el otro camión vacío ¿Y que todavía no van a dar hasta que no venga el otro camión? No, hasta la 1 y media que es el horario que tenemos 1 y 45 1 y 45 O sea, puede estar todo el día, toda la tarde esperando Sí, es lo que pasa Pasa siempre Sí, a veces no vienen y no nos avisan Por ahí hay gente que viene a las 11 y media A las 11 A hacer pila y Y nos avisan que no vienen Y no vienen Y otros que están esperando que les entreguen el bono ¿Y ahí tienen que entregar el bono de los hornos? Y todavía no Al sector de los hornos Y acá se lavan las manos entre ellos Diciéndose que no, que no vino la otra que del sector No le dan los bonos Entonces la gente se enoja Y muchas veces, obvio, les insulta O reclama lo que le corresponde Porque es una ayuda Y acá por lavarse la mano entre ellos Que es la misma gente de gobierno ¿No? Paga los platos la gente Entonces Claro Chica, ¿y ustedes cuántas garrafas traen? ¿Una cada una? Yo una nada más Tengo dos Cambio una cada Y ya está cargando la garrafa del espacio de nosotros Ajá ¿Y acá cómo te alcanza? ¿Cómo lo manejas eso? ¿Cocinas con esa? ¿Cómo se hace? Sí, yo lo cocino con esa Pero la otra vez cuando vino una amiga mía Que me trajo la garrafa Porque me trajo la de ella y la mía Y yo me quedé cuidando a los nenes No le quisieron dar Porque dice que traían pocas Ese día había más de 100 personas Y creo que no había ni 60 garrafas Y o sea que Ese día me quedé sin gas La mitad de la gente se fue sin nada Sí, acá puede estar lloviendo Y la gente no Puede estar haciendo fila Y el garrafero dice no viene y no viene Y el problema que ha sido con lluvia Con lluvia esto estaba inundado Y la gente esperando acá una garrafa Y a última hora viene y dice no, no se repara ¿Y qué haces cuando no tenés gas? Y comprarlo O sea que son Leña para aguantar hasta el lunes O sea porque el bono lo tenés La garrafa la tenés vacía Pero no Acá no No traen Por ahí ni vos no tenés Sí Por ahí ni vos no tenés El tema es que cuando no tenés plata Y no tenés Leña Ese es el drama ¿Cuánto gastás en un Ponerle En una Si tenés que comprar leña ¿Cuánto gastás? Y el tema es que yo Por ejemplo no sé Porque no tengo salamandras Ajá No me manejo con salamandras Y me manejo con solamente gas Y el gas te dura cuatro días Con muchos de estos días de frío Tenés que calefaccionarte ¿Entendés? Y acá cuando no Por ejemplo los hornos No te dan una solución Porque no te dan bono Ajá Hace como cuatro meses Que no trabajan Y vinieron el lunes pasado Vinieron a trabajar Y se quejaban De que ellos estaban trabajando De onda Para dar los bonos a nosotros Con un sueldo de onda Y con un sueldo Claro ¿Te dijo así de onda? De onda Sí De onda Como que le tenías que agradecer De que te daba Que vinieron una vez Hace cuatro meses Se burlan de la gente Porque acá todos necesitamos Es una necesidad Que nosotros tenemos del gas Y te dan un bono Por familia Por mes O sea y por mes Y hay gente que se calefaccionan Con eso Porque no puedes comprar leña O por gente mayor Que no puede usar La leña Por el tema de la respiración Y todo igual Claro Esa es la vergüenza El fracaso acá De los coordinadores De la entrega del gas Y no solo de eso Sino que de muchas otras cosas más Es una vergüenza Que el gobierno llame A cuidarse A aislarse Y eso nos hace Asignarnos acá A recoger un bono Un papel Que simplemente Nosotros podríamos hacer Un pas a mano Con la garrafa Nos ahorraríamos Todo este asignamiento Y eso Si pusieran los nichos de gas Nos ahorraríamos todo esto El gas Nos ahorraríamos gas Nosotros Pero acá la gente Que trabaja Nosotros somos de allá Del sector 10 y 11 De Cuenca 16 Y no tenemos No tenemos gas No tenemos luz No tenemos nada Regularizado El agua también se corta Y tenemos que pelear Con los vecinos Cuando cortamos la calle ¿Cuánto gastar en leña? O sea la garrafa Que son 500 mangos Más o menos 600 leña Un bin Y la leña Un bin Canto de 3 mil pesos Pero no te dura nada Porque con estos fríos Algunos te ganan 6 lucas El bin de leña Sí Y para cuánto te alcanza El bin de leña Una semana Según el frío Una semana Según el frío Según el frío Cómo tenés la casa Y todo eso Porque Un día como hoy Que tenés que tener Todo el día prendido Te dura una semana Una semana Sí Más cuando llueve Mucha la humedad Más el frío Todo Claro Uno grande en la banca Pero más que nada Por los chicos Claro La verdad que es una vergüenza Todos tienen chicos chiquitos El señor que está ahí Está desde las 11 de la mañana El que está Y todavía Esperando que le entreguen un bono Pero está esperando Que le entreguen el bono No, está cerrado, ¿no? Lo más lindo Que a él no le van a dar un bono Y va a llegar el garrafero Y se va a tener que ir sin la garrafero Porque no se la van a quedar Entonces es una vergüenza Es una vergüenza Nosotros ya hemos denunciado Ya hemos denunciado Como organización Ya hemos denunciado O sea, el intendente Esto lo sabe Si ustedes El gobernador Porque esto es del gobierno Esto pertenece al gobernador O sea, esto no es del municipio Es del gobierno Esto es del gobierno Él ya sabe Sí, ya sabe Porque incluso nosotros A los jefes De estas personas Que trabajan acá O sea, yo misma Lo he denunciado personalmente De que hacen lo que quieren Con la gente Que no le entregan los bonos Y que juegan con la necesidad De la gente acá Yo misma lo he denunciado Pero bueno Hacen oídos sordos Y total es su propia gente Es más de ellos Así que Y cobran un sueldo Y que no vienen ni siquiera A entregarnos un bono Como nos corresponde Ya que es por mes Y acá se muestra La diferencia Acá hay muchas personas Hacinadas Y ellos te mandan a aislarte Pero los pobres No se pueden aislar Porque tienen que venir A las 11 de la mañana A formar la cola Porque si no No alcanza Porque ellos traen un límite No es que traen Para toda la cantidad Porque ellos no tienen Un estimativo Porque acá Si hacían un relevamiento Y dijeran Bueno Se necesitan mil O dos mil En base de garrafas Traerían Y harían un solo viaje Y entregarían Y esos relevamientos Ya lo tendrían O sea En realidad lo tienen Lo tienen Pero como no les importa Entonces eso es el problema Porque el camión Viene de confluencia Viene de todo lo que es Sector Toma esfuerzo Todo eso viene El camión O sea Con lo que llegan acá Es con lo que nos toca a nosotros Claro Si tenés que esperar No vuelven más Dale Bueno Nosotros le agradecemos La paciencia Gracias Espero que se viene Una solución Claro Las que estaban hablando Las primeras chicas Son todas compañeras De nosotras Que pasan esta realidad Día a día En su casa ¿Entendés? Pero apenas Y la gente se va involucrando ¿Te das cuenta? Claro La gente sola Se juntó Y se puso a hablar Y no era gente solamente Las que estaban ahí Después Exacto Porque la realidad Ya es agotadora ¿Entendés? Tienes la realidad De que no tenés para comer No tenés para calentarte No tenés para nada Y el gobernador Sabe diciendo Que está dando ayudas Por todos lados Entonces Basta Como decir Y la gente se cansó De quedarse callado Pero para los votos Aparecen acá Se pasean por todos lados Claro Regalando hasta lo que no tienen En cambio Ahora En el tema pandemia Ni siquiera un barbijo ¿Entendés? Ni siquiera fijarse Quién realmente necesita O quién no Entonces Es una vergüenza Y la gente ya se cansó De callarse la boca Por eso Vos viste Como se acercaron Los vecinos Se juntaron Y más de uno Estaba con ganas De decir Que está cansado De que Que la gente Y esa gente Que está cobrando un sueldo Y que ni siquiera Viene a trabajar ¿Entendés? Y que measme Tiene el sueldo depositado Y que ni siquiera Vienen a entregar Un bono de gas Eso es la vergüenza Eso es lo que va No, y aparte Se acercaron a hablar Porque generalmente Te da más vergüenza La cámara Claro, sí, pero no Pero si no No vamos a hablar Que por la exposición Es mucha la necesidad Que tiene el barrio Es mucha Es que sí Hay mucha gente Que hace así Y hay mucha calentura También Y esta es la crua Esta es la de gas Es una discusión Hasta por los grupos De whatsapp Porque la gente Se pelea Hasta por ahí mismo Que pongan en el grupo Del barrio No querían que avisen Que venga el garzafero Porque se vienen Los de los otros barrios A retirar Y es ilógico Porque ahí en Cuenca 16 Va el lunes nomás Y en Cuenca 16 Si no gastaste La garrafa del lunes El miércoles Te quedaste sin gas El lunes que viene Y el feriado El feriado No, te toca un día de feriado Por ejemplo En Cuenca 16 Te toca los días feriados Que es los lunes Siempre te toca un feriado Y te quedaste Toda la semana sin gas Porque no te lo repusieron ¿Entendés? Un fin de largo Es una tortura Porque voy a decir El lunes Y acá se quejan Porque se quedaron sin gas Y yo al otro día Le comentaba Y le decía Que tienen que entender Los vecinos Que esto no es una pelea Entre gente Que esto es lo que busca El gobierno Que la gente se pelea Entre la gente Y ellos se hacen Lo desentendido Que esto A lo que hay que reclamar Es al gobierno ¿Entendés? Aún ni siquiera El garrafero Porque ellos Hacen el trabajo Traen lo que le da La planta Pero el convenio Que tienen con el gobierno Pero el gobernador Y toda su gente Se hacen lo desentendido Que esto es lo desentendido Que esto es lo desentendido Que esto es lo desentendido